A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros. ¿Teléfono? Sí. ¿Teléfono que debemos hacer es el teléfono personal? ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? Pero hay una ley que quiere eso en este país, presidente. No, pero también la calumnia. Me está vinculando, a mí, a mi familia, con el narcotráfico. Más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque este es un espacio público. Estos son los más tenaces informadores, o mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores. Hay compañeras y compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. No ve ningún error. No, no, no. Podría presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático. Usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos. No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está... No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley. Por encima de un principio sublime es la libertad. Él tiene derecho, ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos. Además, sin una prueba. Si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer y lo que han hecho, porque logramos, y los medios más famosos, es muy ofensivo. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos? Eso no lo ven ustedes. No se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México. Si ustedes calumnian, aquí hay réplica. Con todo, sea quien sea. Y bájenle una rayita a su prepotencia.